Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con Ferrari porque Ferrari ha presentado a sus jóvenes pilotos 2019 como gran incorporación la de Mick Schumacher, es la gran incorporación de la Ferrari Drivers Academy para el nuevo curso y bueno, entre los que se han, como sabemos hay una nueva etapa de la Ferrari Drivers Academy con la salida de Máximo Rivola hacia Aprilia, el cargo director de esta academia ha quedado huérfano por lo que han sido tres los pesos pesados de Ferrari como Marco Matassa, Laurent Mekis y también el mismísimo Mattia Binotto los que han ejercido de maestro de ceremonias ante la primera reunión de pilotos de 2019 y bueno, por otra parte, la gran novedad de la academia es Mick Schumacher que se incorpora finalmente después de varios años de coqueteo y que bueno y que antaño tenía más factor emocional por el gran peso del apellido Schumacher en Ferrari que por logros, algo que ha cambiado radicalmente a proclamarse campeón alemán de Fórmula 3 y bueno, Ferrari también confirmó la presencia en el programa de Calium Etos Elot, ex de Red Bull Junior Team y también ha confirmado la incorporación de Juliano Adalessi que es el vástago de otro ex piloto de Ferrari como es el francés Jean Adalessi que consiguió una victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio Canadá del año 95 los tres pilotos competirán la próxima temporada en la Fórmula 2 telonera a la Fórmula 1 un escalón por detrás estarán Marcus Armstrong y Robert Schwarzman quienes competirán en la nueva Fórmula 3 antigua GP3 por último, en último lugar estará el brasileño Enzo Fittipaldi nieto de Emerson Fittipaldi el cual competirá en lo que antiguamente era la Fía Fórmula 3 y Gianluca Petekoff quien también está inscrito esta temporada en Fórmula 4 junto a ellos un veterano del programa de jóvenes pilotos de Ferrari Antonio Focco que se unió en 2014 el italiano, bueno, no definió su programa pero el cual parece alejado de la Fórmula pero ejercerá como consultor de los jóvenes talentos y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias!